Música Avanzar con una gran agenda cultural, turística y artística de Mendoza que acompañe el desarrollo turístico a la vez que cultural con respecto al pase sanitario están trabajando en el tema así que cuando tenga la información se las vamos a dar El ministerio sigue siendo el mismo y Marcelo va a estar a cargo del ente de turismo donde se desarrollan las políticas y las estrategias de turismo con todos los sectores con quienes vamos a trabajar y los convoco a trabajar a partir de ahora como lo han venido haciendo con Mariana en forma abierta, permanente y buscando lo mejor para Mendoza Este es un gobierno de diálogo todo lo que haga bien para Mendoza y los mendocinos lo vamos a hacer siempre en el marco del gobierno provincial y el diálogo que tiene con el gobierno Necesitamos que vengan turistas y vamos a salir con una gran promoción turística en principio a los países vecinos o sea, a nivel nacional y los países vecinos para captar ese turista que puede que ya está viniendo nada más que necesitamos más vuelos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!